Hola a todos y bienvenidos a este vlog que no sé exactamente qué número será pero bueno, ahora tiene que venir, estoy esperando porque tiene que venir un posible jardinero que quizás vamos a contratar, de hecho me dio su contacto mi amiga Nerea, Ona Little B y muchas gracias Nerea porque la verdad es que nos estaba costando encontrar un jardinero en general nos está costando mucho encontrar a gente que quiera trabajar y que tú les puedas pagar porque te hagan un servicio, no sé qué pasa, en Barcelona también nos sucede mucho esto con el tema por ejemplo de los calentadores que los ha tenido que cambiar siempre Gabri porque no había manera de encontrar un técnico que los cambiase o que tuviese disponibilidad lo del baño, os acordáis que acabamos reformando nosotros el baño porque no había manera de encontrar a alguien que no tuviese una lista de espera de un año, no sé yo me alegro porque los profesionales estos parece que tienen mucho trabajo y no necesitan más pero bueno, va a venir este hombre, a ver, le pasamos unos vídeos del terreno y nos dijo que prefería verlo en persona para poder darnos un presupuesto así que estoy esperando ahora a que llegue y mire un poco el jardín y qué más os tenía que decir, bueno, el de la piscina no hay manera, o sea no hay manera de que venga estamos por llamar a otra empresa porque tampoco ha habido manera así que, bueno, ya os contaré a ver qué me dice por suerte ha parado ya de llover, os voy a enseñar quizás para cuando vosotros veáis esto, el infierno este de la no existencia de la primavera ya se ha terminado, pero bueno, no sé si veis por ahí, por ejemplo que hay tochos, está todo, hay unas ramas que son del vecino que yo creo que cortó el podo ahí, se le cayó, bueno, en fin, está todo un poco así entonces por aquí lo tengo todo un poco desordenado también que Lili, madre mía, la que me ha liado Lili, mirad, es que de verdad, o sea, está todo lleno de crispies Gabri no les deja hacer esto, yo les dejo pero luego me arrepiento en fin, voy a limpiar un poco esto, la mesa está muy bien, le he puesto este trapito que compré encima para las fotos y va genial como mantel así que ahora os enseñaré a ver qué me dice el del jardín y os cuento un poquitito bueno, y ya ha venido el jardinero ya os contaré, ahora estoy aquí descansando un ratito y me he puesto la peli esta de entre dos mundos de Netflix que tenía ganas de verla esta chica la verdad es que me gusta bastante como actriz y pues bueno voy a descansar un ratito hasta que venga Gabri, que aún falta un rato bueno y Gabri acaba de llegar y ha traído más cosas de las que teníamos por Barcelona quiero ver a ver si esta caja de madera encaja mejor en el hueco ese de ahí, no lo he medido, a ver si hay suerte más juguetes para las niñas le he dicho también a Gabri que me trajese algunos moldes estos son de Tescoma porque va a ser la mona y estaremos aquí y tengo que poder hacer la mona de Pascua les ha traído también los Playmobils a las niñas que nos habían pedido así que vamos a ir subiendo todo esto y ya no, mírate esto esto no sabía que lo tenía dentro así que lo puedo aprovechar ah, mira y las tazas de Tescoma esto lo voy a aprovechar también bueno, esta encaja mucho mejor no es exactamente el mismo tamaño pero por lo menos encaja aprovechas más el espacio la he vaciado porque realmente no me acordaba ni lo que tenía dentro y me va a ser de utilidad la otra negra la subiré yo que sé ya veré a ver dónde la pongo a lo mejor para la habitación de las niñas que guarden tenía también estas decoraciones de Navidad con nuestros nombres que no sé si aprovecharlas para decorar en algún sitio y lo que había adentro me va a venir muy bien porque mirad lo que era os enseño bueno, los moldes que os decía que me he traído y mirad lo que había estas tazas que las tengo sin estrenar que son de las que vienen con tapa y luego de este set de Tescoma que me lo visteis en algún vídeo de ideas de regalos del día de la madre creo pues mirad me lo había guardado también y me va a venir genial para esta casa y yo creo que la cajita también la aprovecharé para algo también estaba este difusor de Tescoma que yo creo que no sé a lo mejor lo pongo luego en esta mesa o algo si de hecho creo que voy a quitar esto espero que no me salte el copyright por esta escena cutre con esta música pero lo mismo lo dejo mientras tanto aquí rollo decorativo y a ver si me consigo unas ceras de estas porque esto sirve tanto para ceras como para aceites esenciales buenos días bueno empezamos un nuevo día al final ayer es que os grabé nada lo que trajo Gabri por la tarde y poco más pero bueno ya he limpiado todas las tacitas de hecho he cogido una de ellas para desayunar se acaba de ir el fontanero que ya nos ha arreglado lo de la válvula de la bañera y de hecho ha cambiado también una parte de la tubería así que ahora ya solo falta que hagan pues bueno tienen que poner los azulejos que han quitado que son dos concretamente y voy a aprovechar que hace un poco de mejor día para salir a desayunar fuera y os enseño como ha quedado esto porque os lo había enseñado con los plásticos y menos mal que los dejé porque se puso a llover al día siguiente pero hoy ya no llueve y mira te he puesto también la maquinita que ya que os enseñé que me enviaron de aliexpress para los mosquitos y parece que algo hace porque había varios por aquí y se los está comiendo así que no sé si habéis visto uno que acaba de irse directo hacia allí pero bueno la cuestión que me voy a poner aquí a desayunar y os muestro que yo creo que ha quedado muy bien y ya la próxima semana vienen a hacer todo el terreno a limpiar todo el terreno el jardín ya hemos aprobado el presupuesto así que ya os podré enseñar un poquitito más buenos días bueno un nuevo día por aquí me da la sensación de que he empezado este vlog con un montón de buenos días empezamos un nuevo día y luego casi no os enseña nada hoy viene mi hermana con mi cuñado y mi sobrino y mi sobrina a pasar el día aquí con nosotros tengo preparadas varias cosas quería hacer una búsqueda de huevos de pascua ya lo tengo todo por aquí listo ahora os enseño y voy a preparar un arrocito haré uno de mis arroces con pollo que nos gusta mucho a todos voy a hacer también una ensalada un poco de picoteo así que hoy realmente no creo que os grave mucho a lo mejor un poco de cómo queda la comida o algo así que no se vea los peques buscando los huevos pero bueno ya la semana que viene vienen a arreglar todo el jardín que estamos muy contentos y que más os tenía que decir pues poco más mañana empezaremos ya a limpiar bastante y a montar Gabri me montará uno de los muebles que ya yo estoy como muy cansada y le he dicho este ya montalo tú que además es como más pesado y que más y ya hemos comprado bueno ayer Gabri en un bazar compró unos adaptadores para la manguera y aunque la manguera no es la ideal se puede conectar ya la hidrolimpiadora así que yo creo que limpiaremos un poquito seguramente iremos al heroi intentaré llevaros conmigo y pues bueno ya está simplemente eso os voy a enseñar ahora esperad que os saco de aquí y os voy a enseñar lo que tengo preparado para Pascua he hecho estos paquetitos para cada uno de hecho para mi sobrina pequeña que es un bebé todavía no sabía que cogerle porque no encontré nada claro aquí no hay muchas tiendas y entonces tuve que apañarme un poco con lo que había pero bueno ahora ya miraremos a ver que le damos cogí también unas varitas de estas estos son los huevos con los que voy a hacer la búsqueda de huevos de Pascua que lo que he hecho para que no haya peleas ni yo he encontrado más que tú y tal hay la misma cantidad de huevos para cada niño he puesto las iniciales en los huevos y ya pues que los encuentren entre todos y luego se los repartan por las letras unos huevos para cada uno moneditas estas de chocolate estos huevitos de mercadona que a Emma le encantaron que son como rellenos de Nutella conejito este de Milky Bar que a mi me gustó mucho las moneditas este que luego volví a escoger Lily que realmente aún le queda casi todo el que se compró la otra semana pero bueno ya tengo toda la cocina limpia por cierto conseguí acabar nada en dos días solo con el vinagre y seguramente esto ya lo habréis visto el producto que compré anti hormigas en Mercadona entre eso y el vinagre que llevaba yo dos días haciéndolo ya no hay las hormigas esas que había por fuera y tampoco los bichitos que había visto en la contraventana de todas maneras como las contraventanas están regulín de cara a la semana que viene las voy a hacer todas las voy a limpiar si hay que lijar o poner masilla la pondré y las barnizaré y luego por aquí pues ya lo tengo todo recogido esperando a que lleguen ellos todo limpito en la mesita esta al final he puesto el mantel este individual que tenía cuatro y pues bueno un poquitito todo no sé si os lo enseñé ayer que he puesto el cacharro este de los mosquitos ayer no vi que atrapase ninguno pero parece como que los ahuyenta porque se ponían como por aquí arriba y ayer ya no había por aquí arriba así que no sé si realmente los atrapa o los ahuyenta pero bueno ya todo listo como os digo ya tengo ganas de poder enseñaros un poco todo mejor cuando ya esté todo el terreno limpio que será una gran diferencia una cosa que no sabía yo es que en esta parte de aquí del terreno tengo una un algarrobo y parece ser que da algarrobas así que me ha parecido guay eso pero bueno que me voy a poner ya a acabar de preparar todo y luego en todo caso a ver si os puedo grabar a ver este papel que hay por aquí hay que sacar la basura ya que está llenísima a ver si luego os puedo grabar como voy haciendo la comida y un poco lo de la búsqueda de los huevos bueno aquí tengo el arroz que estoy haciendo el arroz con pollo le he puesto un poco de panceta ibérica pimiento verde y estoy utilizando el caldo este de aneto que me regalaron que ya os lo enseñé creo en el blog anterior este es el de pollo con jamón y como no tengo todavía cazos lo estoy calentando en tazas me falta un poquitito más así que le voy a echar y nada yo creo que con esto ya que se me termine de hacer la verdad es que huele muy bien ya os enseño luego el resultado bueno comida hecha por aquí el arrocito y la ensaladita y ha quedado un poco del picoteo de antes que había hecho así que nada vamos a empezar a comer y estoy estrenando mis vasos mirad que chulo que no pasa nada buenos días os prometo ya que es la última vez que os doy los buenos días y os grabo súper poco pero bueno tengo ya la cocina recogida que ayer se hizo súper tarde mirad el monolito que tengo aquí montado porque no me cabía necesito ya un lavavajillas a ver si lo miramos y lo compramos ya porque es que claro cuando estamos solos aún pero cuando viene gente pues es un problema Gabriel ahora mismo no está que se ha ido al Leroy hoy está haciendo muy buen día mirad que solecito y bueno pues yo estaba por aquí recogiendo un poco porque ayer pues bueno con todos los peques porque ayer los peques pues con el tema de que les hice la búsqueda de los huevos de Pascua la liaron un poco les puse premios de este tipo gafas de estas gigantes unas combas monedas de chocolate varitas mágicas y bueno pues se lo pasaron muy bien la verdad luego hicimos un poco de pintacaras que solo quisieron mi sobrino y Lili pero bueno se lo pasaron super así que voy a terminar de recoger todo esto Gabri está en Leroy Merlín como os decía que ha ido a buscar la mampara para la bañera y yo he terminado también de recoger por aquí por la terraza que ayer también dejamos esto bastante bastante desordenado el cacharrito este de los mosquitos deciros que yo no veo que atrape nada o sea por aquí desde luego no están atrapados los mosquitos ahora bien sí que es cierto que si lo tengo encendido por esta zona no vienen les ahuyenta pero desde luego ahí no se quedan atrapados entonces nada lo que os decía hoy hace muy buen día la semana que viene ya os voy a poder enseñar todo esto limpio porque lo van a arreglar todo van a venir a hacer también el tratamiento de los pinos que les van a poner unas inyecciones por el tema de las orugas estas que hacen los nidos arriba y bueno todo esto va a ir podado a tres metros creo que va a quedar muy bien por aquí os enseño lo que os decía ayer que compramos en el bazar los adaptadores y la parte esta de la manguera y Gabriel lo enchufó en esta que había y dice que funcionar funcionaba aunque perdía un poco entonces hoy a lo mejor en Leroy coja otra manguera y así podamos hacer lo de la hidrolimpiadora pero bueno me voy a poner ahora a desayunar en breve espero que vengan también a hacerlo de la piscina porque ayer estuvimos aquí a 25 grados y nos habríamos dado un chapuzón la verdad así que espero poder tenerlo solucionado muy pronto también y de los siguientes proyectos que yo haré también serán los contraventanas así que nada ya luego cuando venga Gabri os enseño lo que vamos a hacer porque vamos a hacer bastantes cosillas hoy voy a terminar de recoger por aquí me voy a poner a desayunar y luego voy a probar lo del ketchup y lo del vinagre en el baño a ver si funciona ya os enseño ya he terminado de desayunar y vamos ya con esto al final de todos los mensajes que me dejasteis voy a probar primero con el vinagre si lo del vinagre no funciona probaré con lo del ketchup me he comprado unos guantes nuevos porque los otros los utilicé para acabar con lo de la plaga de hormigas que por cierto en dos días la tenía ya primero les di con vinagre y luego con el producto que os enseñé de Mercadona la compra que os subí hace poco y pues bueno he comprado también unos nanas de estos porque alguna también me lo dijo y además yo en Barcelona he tenido muy buena experiencia limpiando la vitro con nanas ya os dije cuando os enseñé ese truco que no me hago responsable de las vitros de nadie pero a mí me va muy bien entonces voy a probar a darle también con el nanas voy ya armada con todo lo que necesito y nos vamos al baño compré más vinagre de este de limpieza porque no me quedaba mucho como lo usé para lo de las hormigas esas que había en la contraventana pues no tengo tanto ah bueno y os enseño un poco lo de la bañera ¿veis aquí? no sé si os lo había enseñado pero tienen que venir la semana que viene ya a poner los dos azulejos que tuvieron que hacer aquí un agujero para poder cambiar la pieza que fallaba de la bañera y lo bueno es que esta parte pues ya es toda nueva Gabri hoy va a cambiar todo lo que es el tubo y la alcachofa que luego probablemente la volvamos a cambiar porque me tiene que llegar una que es como la que tengo en la otra casa que me gusta muchísimo y a ver si podemos ya quitar esto porque pongamos ya la luz que también tengo que pintar ese registro que no sé porque lo dejaron de ese color pero bueno el baño en realidad está limpio pero vamos a probar ya esto del vinagre voy a ir lo primero rociando esto lo único malo es que el olor es bastante fuerte pero bueno lo voy a rociar le voy a dar por aquí también en la parte esta que es la que está peor por aquí voy a hacer lo mismo lo voy a dejar nada unos minutitos y luego voy a rascar he dado ya unos minutos que lo he dejado actuar y a ver algo está saliendo porque ya veis que sale sucio pero de aquí arriba por ejemplo no sé si lo podéis llegar a ver no sé si está cargándose más bien no sé es que aquí hay como unas manchas que no sé muy bien qué son yo creo que esto está mirad veis lo que os digo esto de aquí no sé ahora probaré con lo del ketchup pero bueno no sé luego por ejemplo esta manchita de aquí tampoco se está yendo desde luego está un poco mejor pero yo creo que estos grifos es que los vamos a tener que cambiar estoy intentándolo todo porque me da pena porque realmente van bien o sea no tienen problemas más allá de que están como feos bueno y voy a probar ya lo último que sería el ketchup me parece bastante guarrada esto tengo que deciros vamos a ver si realmente es esto cierto había como no os exagero 20 25 mensajes de personas diciendo que le ponían ketchup a los grifos si quedaban bien así que lo he cubierto todo bastante que esto parece un poco curry y pues nada lo voy a dejar actuar ahora un rato mientras voy haciendo otras cosas y luego vendré a aclararlo a ver qué tal queda hay que decir que el vinagre algo ha quitado pero sigue habiendo manchas que es que yo creo que no sé si simplemente es irrecuperable esto bueno y voy a abrirle a Gabri que ya ha llegado y así va entrando todas las cosas mirad estas flores que bonitas pero bueno voy a abrir la puerta bueno ya trae aquí las cosas Gabri veo que ha comprado también el espejo es led este o es normal este es normal este es normalito hay que tener cuidado porque he cogido uno y estaba roto y por aquí la mampara que diría que debe ser la misma que tenemos en la otra casa al final veo que sí que ha tenido que sacar las sillas por suerte estas son súper fáciles de instalar así que nada lo vamos a ir subiendo todo y yo ahora quitaré también lo de los grifos a ver si ha funcionado 10 euros pues valía lo mismo vale por eso la he cogido vale por aquí la manguera también que costaba lo mismo que en Amazon así que la he cogido y la pistola de silicona que nos la habíamos dejado en Barcelona y así tenemos una para aquí también que de hecho nuestro mueble del baño de arriba no tiene la silicona puesta que es algo que me extraño mucho porque entonces se cae el agua para abajo pero bueno la pondré ahora Gabri bueno y esto supongo que vosotros ya o lo habréis visto ya en un meal prep o lo veréis próximamente pero he aprovechado que tenía carne que además se me iba a caducar y he hecho un montón de boloñesa y así ya la dejo hecha me hago un tupper y así pues la utilizo para diferentes cosas y voy a subir a ver qué tal está lo del ketchup y lo voy a quitar ya porque lleva yo creo que lleva ya más de una hora debe llevar una hora y media así que a ver qué tal está esto parece una matanza pero bueno me voy a poner los guantes que por cierto estos guantes cada vez que entran en contacto con vinagre mirad lo que les pasa no es el ketchup esto esto cada vez que toca vinagre se pone así es como que se le va no sé destruye el guante con una valleta mejor y vamos a ver el resultado oye pues algo está quitando tengo que deciros que mirad está saliendo como verde esto a ver en el grifo sigue quedando por aquí un poquitito no sé si veis pero sí que es cierto que creo que algo ha hecho vamos a cerrar el grifo y quitamos esta parte de aquí oye pues no está mal no lo ha quitado todo porque ya os digo que pues bueno estaba bastante mal pero está mejor el grifo estoy flipando bastante es un poco un verde pero bueno ahora lo voy a limpiar bien y sí que es cierto que por lo menos lo siento más liso lo que es el grifo faltaría mejorar un poco esta parte de aquí que no sé si realmente la podría cambiar esta pieza pero ha quedado mucho mejor de hecho incluso mirad la mancha que había aquí esta sí que la ha quitado oye que bien me estáis diciendo que puede ser por el vinagre de lo que es el ketchup pero me ha parecido curioso que le he dado con vinagre y no estaba funcionando igual de bien que el ketchup oye estoy flipando mucho dejadme que lo aclare bien y os enseño el resultado pero bueno creo que así a simple vista ya se puede ver que ha quedado muchísimo muchísimo mejor es que incluso ha hecho algo en esta parte de aquí bueno y este es el resultado estoy súper contenta porque además Gabri me ha dicho que se puede cambiar esta pieza de aquí que es la que está peor y yo creo que si hemos llegado hasta este punto si lo hago un par de veces más puede que quede incluso mejor y realmente no sé si se está captando tan bien como se ve en la realidad en el vídeo pero está súper brillante ha quedado bastante bien así que quería daros las gracias a las personas que ya os digo que fuisteis como 20 25 mujeres que me dejasteis este mismo comentario de que utilizase el ketchup porque sois la caña la verdad es que la gente que comenta de esta manera y que hace comentarios pues eso que suman tantísimo pues se agradecen un montón las personas que formáis parte de esta comunidad así que os quería dar las gracias desde aquí y yo creo que voy a intentar rescatarlo un poquitito más si luego al final los acabamos cambiando pues bueno los cambiaremos pero mientras tanto la verdad que se agradece que estén pues en mejor estado es que incluso yo creo que de lo que ha boteado aquí y aquí ha quedado muchísimo mejor así que oye muchísimas gracias lo del vinagre de hecho yo creo que lo del ketchup funciona por el vinagre creo que si hiciese lo de envolver en papel de cocina con vinagre también funcionaría muy bien lo que pasa es que ahora me queda ahora mismo me queda muy poco papel de cocina me olvidé el otro día de comprarlo y no lo quería gastar para esto porque ya sabéis que yo para cocinar no soy muy amiga de los trapos entonces muchísimas gracias de verdad estoy súper feliz así que voy ahora a acabar de hacer la comida que ya habéis visto que había preparado una boloñesa voy a dejar esto por aquí que de momento todavía no tenemos pues el el accesorio para colgar ni el toallero ni nada luego colocaremos todo esto bueno y nosotros vamos a comer por aquí mirad el día tan espléndido que hace y la pizza bueno ahora no estáis viendo el día espléndido que hace estáis viendo la pizza que acabo de hacer caserita boloñesa nos vamos a poner aquí en la terracita disfrutando de estos muebles por ahí tío los bichos en este sitio están atontados o sea esta mosca se ha caído ella sola yo no sé si esto está teniendo algún efecto se meten aquí se quedan lelas o qué algo pasa pero bueno vamos a disfrutar de la pizza mirad que luz tan bonita está entrando ahora por esa ventana me encanta cuando da el sol aquí la piedra pero bueno vamos ahora a montar bueno la va a montar a abrir mientras yo termino de comer la manguera esto para qué es para la hidrolimpiadora bueno es una manguera en general y si se puede montar hidrolimpiadora pero también puedes hacer eso que quieres que te moje así un plan sensual no hombre en plan tengo calor lástima que no te vayamos a grabar este es el del bazar que compraste o esto ya venía con la manguera no esto venía con la manguera ah y el del bazar no te servía bueno ya que viene con el bongo cabri que me mojas papi pues recogen yo la manguera esto tiene mucha potencia vale pues no sé si os acordáis del problema que estábamos teniendo para poner el plafón del baño porque habían hecho un agujero enorme en el pladur del falso techo y pues no había manera entonces como no hemos encontrado otra solución y ya llevábamos dos plafones comprados Gabri que para algo es ingeniero se ha inventado este sistema de poner unas maderas a las cuales ha atornillado la pieza donde va sujeta el plafón entonces esto lo va a meter dentro del pladur para que se quede suspendido y se aguante y aquí ahora lo monta él y lo veis entonces esto ahora lo pone aquí y esto queda dentro del pladur y ya se aguanta ahora cuando lo instales lo enseño bueno y os muestro ya como ha quedado la luz del baño ha pasado un buen rato es que estoy ya he subido aquí arriba ahora hemos estado remojándonos con la manguera y teníamos ahí como un barreño bastante grande que se habían dejado los anteriores dueños y hemos bañado ahí a las niñas que se lo han pasado pipa pero bueno Gabri ha puesto ya lo que os había comentado y mirad ya tenemos luz en el baño ahora solo me falta pintar el registro este que lo pintaré de color blanco y ahora vamos a proceder que ya tiene por aquí todo Gabri a poner la mampara y a cambiar lo que es la alcachofa y el cable y yo entraré y limpiaré todo y así ya pues nos podemos duchar aquí a ver ya tengo por aquí a Gabri que va a instalar la mampara de la ducha bueno de la bañera y es el modelo Nerea de 76% 30 centímetros la ha comprado en Leroy Medlin ¿cuánto te ha costado esto Gabri? 57 euros 57 euros a ver ¿es la misma que la de Barcelona? eh no ¿no? que es parecida ya no deben tener ¿no? ese modelo a lo mejor lo habrán actualizado algo así ah esta es como más bonita ¿no? no es el mismo estilo bueno ahora en cuanto que vaya avanzando Gabri os enseño un poco más bueno ya está instalada la mampara no os he grabado mucho paso a paso de esto porque bueno pues Gabri estaba utilizando la broca que utiliza siempre y se le ha partido de lo dura que estaba el azulejo en cambio la de la Secoraptor no se le ha roto menos mal que aún tenía las que venían con el con el taladro de Secotec porque si no no habría podido continuar pero bueno ya está puesta la mampara la verdad es que ha quedado muy bien yo le he ayudado solo en el último paso a aguantar el cristal para que la atornillase y ya está lo he hecho todo pues va a poner aquí el espejo y ya me imagino que esperaremos ya mañana para poner aquí el radiador porque se ha hecho un poco tarde y yo me quiero dar una ducha bueno y ya está instalado el espejo que esto también lo ha hecho todo Gabri la verdad y estos azulejos la verdad es que se resisten pero bueno al final lo ha conseguido también ya está puesto por aquí estoy yo no os enseño mis pintas porque tengo unas ganas de meterme en la ducha así que nada ahora lo que voy a hacer es limpiar todo esto un poquitito Gabri va a recoger todo lo que ha dejado por aquí y yo voy a limpiar ya no sé si recordáis que limpie todo el baño limpie todos los azulejos pero me faltaba la zona de la bañera así que voy a limpiar a fondo la bañera un poco lo que se ha manchado al instalar la mampara y el espejo y me voy a dar una ducha y ya mañana ponemos aquí el toallero eléctrico de Zecotec bueno y bañera limpia la verdad es que está bastante bien no sé si veis no sé si veis que bueno de hecho la grifería está perfecta o sea estos grifos los voy a dejar Gabri ha instalado un cable de estos nuevos y esta alcachofa súper sencillita que es nueva pero la compramos el otro día en un bazar es la que creo que os la enseñé hasta que me llegue la mía que me tiene que llegar ya en breve que la he cogido igual que la de Barcelona pero bueno la bañera ya veis que está bastante bien lo he limpiado con un poco de limpiador de baño y antical y ha quedado bastante bastante bien tenemos ya la mampara también y la luz y el espejo así que avanza todo muy bien mañana ya pondremos el toallero y ya solo quedará que vengan a reparar esto bueno ya me he dado la ducha y súper bien la verdad es que qué diferencia ya con la mampara el espejo poderte ver y la alcachofa nueva y todo así que nada ya despido el día de hoy hasta mañana que ya os digo que haremos más cositas tenemos dos muebles por montar hay que poner el radiador eléctrico o sea el toallero este eléctrico del baño y creo que vamos a hacer la primera lavadora también y bueno pues ya iremos viendo qué hacemos así que nada os dejo y para vosotros serán unos cuantos segundos para mí toda la noche buenos días bueno un nuevo día aquí en la casa el penúltimo porque mañana ya nos volvemos perdonad las pintas pero es que me acabo de levantar entonces yo estaba aquí ahora recogiendo un poco los platos y la cocina y Gabri va a poner una lavadora porque vamos a probar a ver qué tal funciona la lavadora ya sabéis que tema colada es su territorio a mí no me gusta y lo hace él así que vamos a ver qué tal funciona la lavadora que realmente la dejaron instalada pero todavía no la habíamos probado y aquí está la lavadora que ya os la enseñé creo no sé si fue en este o en el anterior ahora no me acuerdo porque estoy aquí toda la semana santa grabando y no sé lo que habéis visto y lo que no pero bueno es la bolero esta dress code 7200 si no me equivoco os dejaré el enlace en la cajita que ya sabéis que yo soy afiliada de secotec y esta es la secadora que tenemos nosotros de la que teníamos en barcelona desde hace la tira de años yo creo que tiene más de 10 años seguramente entonces vamos a probarla por aquí tenemos la ropa sucia que no tenemos todavía cesto y la hemos ido poniendo en una bolsa así que bueno vamos a empezar qué programa le vas a poner Gabri el mix ese qué es es blanca y de color ah blanca ah tiene un programa y esta la de barcelona lo tiene también si es el que pongo yo siempre ah tiene los mismos programas que la de barcelona vale perfecto pero a mí la de barcelona me gusta mucho lo poco que la he utilizado Gabri es que es mucho más concienzudo con el tema de la colada yo ni miro los programas lo pongo todo y lo que salga no sabía ni que existía o no me acordaba del programa este es que ya os digo que es el el que hace la colada no le has quitado los plásticos ¿no? de la pantallita y tal haz aquí hacemos un poco de porno de plástico te lo dejo a ti a ver a ver que sabéis que me gusta ¿no? por eso a ver ¡qué placer! ¿por aquí hay? no, no por aquí un poquito ya no pero este lo dejamos por si acaso quitamos este y ya está aquí por ejemplo utiliza el tapón lo mide todo yo lo he hecho ahí venga veo que eres generoso ¿no? con suavizante sí en general en general eres un hombre generoso sí que has comprado Marsella con rosa mosqueta sí no sé era el más pequeño que había aquí lo que no tienes son tus tus migas esas que te gustan tanto utilizar ¿cómo se llaman? las escamas no a ver Gabri ha comprado esto lo ha comprado Gabri en el Bonpreu Marsella con rosa mosqueta y el suavizante clásico ¿cambias las revoluciones? sí lo metemos a saco ¿no? al máximo ¿no? que quede 1400 revoluciones una hora y 20 solo o que guay ¿no? ah pues es un programa bastante rápido yo en Barcelona utilizo mucho el de 45 minutos que está súper bien ya está entrando el agua Gabri dice que es que la mueve un par de minutos para mezclar bien la ropa y que así se lave mejor yo no me había fijado que hacía eso la verdad es que ya os digo que yo tema de la colada pero a mí de estas lavadoras la que tenemos en Barcelona es la lavadora secadora de de Cotec y a mí me gusta muchísimo este programa de aquí el que es solo te centrifuga porque si quieres sacar a tender ropa y no hace muy buen tiempo no la quieres meter en la secadora te lo centrifuga y te la deja prácticamente seca es un centrifugado extra o por ejemplo para fundas de cojines o para las fundas del sofá luego tiene el programa este Rapid 45 que es el que más utilizo yo las pocas veces que utilizo la secadora y la lavadora y estos son los que más utilizo yo si no está muy sucia la ropa aquello que dices me la acabo de poner y tal este va muy bien también pero bueno Gabri dice que utiliza el mix este ahora ya ha entrado el agua pues nada vamos a dejar que lave y os enseñaremos cómo queda es bastante silenciosa ¿no Gabri? no hace mucho ruido bueno por aquí tengo a mi ayudante que teníamos la duda si pasaba por debajo del sofá y ya veis que sí pero claro como lo dejamos ¿estás utilizando? vamos a ver vale pues hazla Lili no porque está mira ya puedes salir ahora Lili sal corre que se va el robot corre corre cuando nos vamos a Barcelona pues no sabíamos si pasaba por debajo no lo habíamos visto pero sí sí pasa así que le tengo aquí de ayudante que me ayude que para eso está por ahí sale voy a aprovechar y voy a ir a ver qué tal sigue la lavadora que ya debe llevar un buen rato estábamos ahora tomando el solecito en la terraza es que está haciendo muy bueno así como os he dicho que las primeras semanas hacía un frío que pelaba aquí ahora se está de lujo hemos estado los últimos tres días hemos estado aquí a 23 grados mirad así sigue y ya veis que no es muy ruidoso la verdad es que está muy bien es un poco como en tu casa juicio el garaje aquí con la lavandería lo tenemos que arreglar un poco pero bueno no se hace el apaño así que nada vámonos para arriba que vamos a seguir tomando el solete y yo me tengo que poner a grabar ahora además estoy estrenando pijama que me encanta me lo compré en Primark y son súper cómodos estos van así como cogidos al tobillo y fresquitos fresquitos pero también abrigan así para entre tiempo estoy muy contenta voy a aprovechar para haceros un pequeño tour para haceros un pequeño tour os voy a enseñar un poco el antes y el después para que veáis como queda aquí tenemos el ficus este que a ver que hacemos con él porque rompió el tiesto y me dijo el jardinero que lo más probable es que haya echado ya raíces directamente en la tierra que lo haya roto por abajo también entonces todo esto lo van a limpiar bueno van a hacer todo realmente no os enseño todo para que no se vea tanto el entorno pero toda esta parte de aquí que es bastante grande ¿cuánto era esto? 16 metros de largo dice Gabri que hacía 16 metros hacia allí ahora no se acuerda pero bueno es bastante grande esto lo queremos hacer todo de césped artificial por aquí un poco lo mismo todo lo que son estos arbustos que hay bastantes por todo por todo el jardín tanto de delante como de al lado sí claro hay jardines tanto por delante detrás y por los dos lados entonces los van a cortar a tres metros para que queden todos igualados estas florecitas que son súper monas entonces todo esto también lo van a limpiar todo lo único que no van a hacer es el huerto que esto ya lo haré yo lo tengo que mirar de reparar la tela esta creo que se llama tela asfáltica ahora no me acuerdo cómo se llama pero bueno la tengo que intentar reparar o cambiarla y poner pues eso toda la tierra la renovaré y tal y quiero pintarlo también con la pistola esta de CECOTEC de pintar esto también lo van a limpiar todo Gabri en esta zona quiere poner también césped artificial por aquí está el naranjo y el mandarino que mirad qué hermosos que siguen este ya está floreciendo además mirad qué bonito que está huele súper bien entonces por aquí bueno se van a llevar todo lo que era de los animales y tal que está pues ya veis es que esto nosotros no sabíamos muy bien cómo gestionarlo porque son piezas muy grandes así que cómo se lo van a llevar ellos perfecto y esto es lo que os decía que lo van a igualar todo van a limpiar todo el terreno y este aquí había dos pinos este está perfectamente le van a hacer simplemente el tratamiento para lo de las orugas y este lo van a talar porque este de hecho ya está si podéis verlo que ya está cortado un trozo así que este van a quitar todo el tronco y a ver qué hacemos cuando esté ya todo limpio miraremos a ver el jardinero me dijo tú espérate a que esté todo limpio y así ya miramos a ver qué proyectos hacemos y cómo queda todo entonces por aquí ya veis la entrada al salón esto también me lo van a arreglar todo esto lo mismo van a arreglar absolutamente todo entonces esto hay que podarlo bien para que esté todo a la misma altura ya veis y por aquí dando la vuelta ya es donde está la piscina que será lo siguiente que la vacíen y la limpien bien porque lo que me dijisteis algunos de no limpia el agua y tal me han dicho que tal y como está lo mejor que podemos hacer es vaciarla porque habrá muchísimo barro en la en la parte del suelo del fondo y que es mejor vaciarla toda limpiarla y hacerle un buen mantenimiento y esta es la bañera o barreño que encontramos en el terreno que ayer se lo pusimos a las niñas y estuvieron jugando la limpie bien y pues bueno más o menos esto así que ya la semana que viene os podré enseñar en el próximo blog el antes y después de esto aquí las nenucas que se bañaron también en el barreño a instalar lo de la luz sola que esto ya creo que os lo enseñé en algún no sé si fue en algún blog o en algún hall pero bueno ya os lo enseñé esto lo tenemos también en la otra casa y la verdad es que va súper bien son como unos alambres que tienen unos leds además este pues no se va a ver mucho porque ya veis que es muy finito entonces tienen esta pieza que es donde está la placa solar tenéis también esta por si la queréis clavar en la tierra nosotros vamos a ver cómo lo colocamos porque lo queremos poner aquí en la terraza de arriba y lo que vamos a hacer es aprovechar estos ganchos que los que pusieron la fibra ya que pusieron esto tan a lo bestia que pusieron estos ganchos gigantes y se ve todo el cable por aquí pues vamos a aprovechar y las vamos a ir colgando por todos los ganchos de la fibra y a ver si podemos aguantar esto de alguna manera por aquí yo creo que a lo mejor simplemente poniéndole un poco de cinta de doble cara o de alguna manera para que se aguante y aquí le da un montón el sol así que vamos a aprovechar que hoy está haciendo mucho sol lo vamos a poner y así vemos a ver si ya esta noche se enciende así que lo voy a ir desplegando esto lo que he hecho ha sido enrollarlo aquí un poco y así se aguanta mejor ¿no? les doy una pequeña vuelta esto está bien pero es lo que decía Gabri como está como está abierto el gancho se puede meter le doy una vuelta y mirad lo que lo que he visto aquí en el suelo de la terraza de arriba creo que algún pajarito ha perdido un huevito ay me ha dado pena se veía súper pequeño tengo que limpiar todas las terrazas de arriba aquí yo creo que podemos hacer algo muy valle ya veis que es muy grande llega hasta allí y os enseño como lo he puesto ya lo tengo aquí he tenido que poner este precinto de bigotes porque no me queda del marrón ya buscaré alguna cinta de esta marrón precinto marrón que creo que será el que quede más de simulado y lo hemos puesto aquí que vaya cargando y desde aquí ya veis que se ve la piscina y por aquí ya van todas las luces a ver si esta noche se enciende que hace mucho sol y os enseño como queda esto es ideal para hacer balcón y bueno y nosotros vamos a comer que he preparado una ensaladita de lentejas unos taquitos y unos nachos con la boloñesa de verduras que no sé si la habréis visto ya yo creo que ya la habréis visto en el meal prep que subí la semana pasada pero bueno vamos a comer que se está súper bien aquí fuera bueno y ya para terminar con las cosas que vamos a hacer en estos días en la casa de semana santa mañana ya nos lo vamos a coger libre yo creo tenemos algunos muebles sé por montar pero ya hemos hecho bastante está Gabri colgando el radiador este de toallas el toallero eléctrico en el baño que yo lo escogí en negro porque mi idea es poner la grifería en negro en algún momento y me pareció que era el que mejor combinaba a ver voy a enseñar como va el toallero eléctrico y la suerte que ha tenido es que ha podido aprovechar uno de los agujeros el otro lamentablemente no cuesta muchísimo ¿verdad Gabri? taladrar aquí son muy gruesas estas baldosas ayer se cargó dos brocas ya de momento parece que está resiste así que nada voy a dejarle que trabaje tranquilo yo estoy recogiendo ahora la habitación de juegos y ya cuando esté puesto os enseño cómo ha quedado vale 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 lele 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 tiene las tejas ¿verdad? como así creo que te vas a necesitar una ducha Gabriel después esto es todo sudado estás aquí esto es mejor que hacer crossfit mira mira a ver ¿qué hacen estas baldosas con las brocas? ¿cuántas llevas ya Gabri? todos los 6 pero bueno ya no te queda nada ¿no? como no son tienes que hacer algún agujero más en principio no ¿no son específicas para la chola? no quizás deberíamos ir a comprar ¿no? por si ha preso si lo que es que ahora tengo mi cara está ahí hombre ahora no en algún momento tío y ahora esto que se encaja en estas piezas ah mira he venido en el mejor momento yo ¿no? esto es relajación ¿te imaginas que no te coincide ahora? te va a dar un delele ¿no? que poner estas lejos pero ahora ya no hay que hacer agujero ¿no? no no hay que poner estas muy bien ¿no? sí bueno y el toallero ya está listo que nosotros pensábamos que se conectaba directamente a los cables pero no que viene con un enchufe así que Gabriel lo ha conectado aquí y ya comprará realmente este es el único enchufe que hay en el bañero y es que en esta casa hay mogollón de enchufes y justo en el baño solo hay uno entonces va a hacer él un enchufe aquí para poder enchufarlo directamente que salga aquí hacia el lado momento ya está listo y ya funcionando os dejaré también el enlace de este en la cajita de información luego le quitaré la etiqueta pero bueno ya veis esto para el invierno nos va a venir muy bien que yo realmente estaba teniendo un ratito para mí aquí y estaba viendo el ultimatum que es un vicio es en netflix es de los mismos creadores que lo vi blind que os lo he recomendado muchísimas veces en bueno muchísimas veces como dos o tres veces en los favoritos que también vi la versión brasileña y japonesa la japonesa la abandoné porque era demasiado lenta para mí pero la brasileña me gustó mucho y mi favorita la estadounidense y esto es más o menos lo mismo pero un poco diferente pero vamos los mismos presentadores y todo os voy a enseñar porque parece que sí que ha funcionado lo de las luces se han activado se han activado en el modo navidad las voy a cambiar ahora para dejarlas fijas es que tienen varios modos estas luces voy a subir arriba y las voy a cambiar Gabriel están en modo navidad total oye lo bueno es que en navidad ponemos este modo y ya está a ver voy a voy a cambiar el modo he salido a la terraza esto básicamente tiene un botoncito aquí en esta parte a ver si lo veo porque uy ahora no veo nada uy dios espérate a ver si lo encuentro veis están ahora puestas en el modo este navideño vale ahora se ha apagado vale ahora estas son las que se encienden y se apagan discoteca y estas son fijas vale pues las voy a dejar en el modo fijo y así ya pues está súper bien porque simplemente se ven entonces se ve todo el perfil tengo que conseguir más porque llegan hasta allí pero no nos ha llegado para que gire así que ya está lo dejo así a ver qué tal se ve ya este no sé qué le pasa que otra vez no funciona el bicho este de verdad es un poco timo es muy mono y todo lo que tú quieras pero no chuta veis ahora simplemente se ve así que yo creo que queda muy bonito y por aquí también veis súper chuli bueno yo por esta noche despido ya aquí que ya estoy cansada ya acabo de fregar los platos y quiero acabar de ver mi programa pero bueno por si acaso no os grabase nada pues si os ha gustado el vlog ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos y os recuerdo que me podéis seguir también en mi cuenta de instagram por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito hasta la próxima adiós